Un compa que tengo le voy a cantar Es muy pechanguero, es a todo dar Lo sabe la gente, siempre es bien en tron Le gustan los bailes, le gusta el cumbió Todos los norteños le llaman así Jaime Jalapeño si lo ven venir Su tejana negra y botas de cowboy Y le sobran gordas para el vacilón Si toca la orquesta, si toca el norteño En todas las fiestas está el jalapeño Ya baila su ritmo, también su sabor Y siempre está puesto para el pechangón Y desde Chihuahua hasta Amarillo, Texas Para que la baile de orilla a orilla, primo Se oye el lucitano con el saxofón Tocando el norteño se llenó el salón Y siempre está en frente moviendo el tacón Entra Jaime Hernández a poner sabor Vámonos mi gente, vámonos de aquí Porque el jalapeño ya se va a dormir Se acabó la fiesta, se acabó el alcohol Nos vemos mañana que siga el fiestón Si toca la orquesta, si toca el norteño En todas las fiestas está el jalapeño Ya baila su ritmo, también su sabor Y siempre está puesto para el pechangón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!